Con la bicicleta que tengo ahorita precisamente era con la que yo andaba en la universidad y ese era mi medio de transporte con sol, con lluvia, tenía que llegar como fuera a mi clase y a mi trabajo y esa fue la compañera toda la carrera imagínense, en el 88-89 tuve la fortuna de estar en un colegio distrital que tenía un buen equipo de cómputo y un profesor que nos daba logo y logo fue como el inicio de todo ese tema de la programación el hecho de ser ingeniero mecánico y poder combinar esos conocimientos de Big Data, de Machine Learning con lo que he aprendido en la universidad puede darme un plus en el campo laboral Lo que más me gusta de estar en la misión TIC 2022 es la oportunidad de aprender aprender a programar, aprender desarrollo de software con las ventajas de la virtualidad Esta es una muy buena oportunidad porque no tuvo límite de edad no tiene, pues sí, no tuvo bastante no tuvo ninguna limitante y es chévere que pueda hacer lo que de verdad le gusta Entonces esa oportunidad que ha dado el ministerio aprovechando todo este tema de la pandemia ahora el boom de la virtualidad, de los cursos virtuales y además que otra cosa que me ha gustado es que mi TIC se ha asociado con universidades muy buenas yo estoy con la Universidad Tecnológica de Pereira que es muy buena y tiene unos profesionales, unos profesores excelentes entonces poder tener el acceso a esos profesores pues me ha parecido excelente y puede llevarme a tener una mejor calidad de vida con mi familia Oiga, agradecerle por una vez de verdad a todo el trabajo que han hecho en el ministerio de las TIC definitivamente lo que se viene con esta cuarta revolución industrial son unos cambios grandísimos que aún hoy todavía no estamos en la capacidad de imaginarnos de cómo será el mundo en unos 50, 60 años y Colombia no puede estar rezagado en la generación de este tipo de conocimiento y de tecnología